¿Has oído alguna vez la frase tu cuerpo es un templo? Pues no le falta razón. No hay nada más importante que la salud. Esto no va de comer fruta todos los días y hacer algo de ejercicio de vez en cuando. La salud es mucho más. No solo hablamos de estar bien físicamente, sino también mentalmente. En este bloque te hablamos de los hábitos alimenticios, de cómo mantenernos activos físicamente. Te damos truquillos para hacer la compra y te recomendamos canales con recetas deliciosas y fáciles de hacer. Y además, dedicamos un apartado a la salud mental que es importantísima. Al cumplir los 18 se te abre un mundo de posibilidades. Salir de fiesta hasta las tantas, comprarte una botella de ron o apostar en la ruleta. Por eso también explicamos la diferencia entre tomarse una copa y beberse hasta el agua de los floreros, de las implicaciones de tener siempre un piti encendido y del consumo de drogas. Hablamos de sexo, del consentimiento, solo sí es sí, de cómo protegerte y de qué hacer si pillas una infección de transmisión sexual o te quedas embarazada. Y por último, la importancia de las vacunas. Queremos que te lo pases bien, pero con coco. 3, 2, 1… ¡empezamos!